La camioneta de la municipalidad, denos los detalles. Tenemos también información que en horas de la madrugada, el día de hoy en la jurisdicción de la comisaría de San Sebastián, en un lugar que le denominan Mamelón, una camioneta de la municipalidad del Cusco, sin logo, sin mayor inscripción, estaba dándole la seguridad que corresponde. Se acercaba una motocicleta de acuerdo a la información que tenemos con tres personas. Efectivamente, la información que manejamos que le han disparado a la camioneta, gracias a Dios, no hay heridos. De inmediato, la Policía Nacional ha hecho un operativo por inmediaciones personal de la comisaría del aeropuerto, ubicado a dos sujetos, en una motocicleta de las mismas características que habían disparado a la camioneta. Así que se ha procedido de inmediato a la detención, lo han puesto a disposición de la comisaría de San Sebastián, sin embargo, he ordenado que tanto el vehículo como los detenidos sean de inmediato trasladados a investigación criminal, porque es la unidad especializada que tiene que aclarar ese tema. En estos momentos, las dos personas y la motocicleta están en la División de Investigación Criminal en la Ciudad de Cusco para que en presencia de fiscal, con participación de representantes del Ministerio Público como corresponde, se hagan las dirigencias respectivas. No se ha encontrado el arma de fuego y falta el tercer sujeto identificar. En todo caso, en estos momentos, si hay investigación criminal y el Ministerio Público están haciendo su trabajo. ¿Nombre de las personas intervenidas, General? Por cuestiones de reservas no lo vamos a dar todavía. ¿Un salario de la camioneta? ¿Quiénes estaban en la camioneta? Estaban trabajadores de la municipalidad que estaban resguardando el terreno, ¿no? Ok. En general, ¿y a qué se habría debido esta balecera, algún móvil que se maneja ahí a la policía? Normalmente hay mucha gente que se cree también con derecho de la propiedad de ese terreno. Esa es la disputa, esa es la situación. Hay gente que se cree con derecho, ellos asumen también ser propietarios. Gracias.